Una verdadera tragedia se ha desatado en la zona centro-sur de nuestro país, producto de las inundaciones y desbordes de los ríos. Una de las regiones más afectadas es la región del Maule, y específicamente una comuna que hemos visto cómo ha quedado prácticamente bajo el agua, la comuna de Alicantén. Ahí se encuentra el diputado Alexis Sepúlveda, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el enlace. Sabemos que tiene mucho trabajo, pero queremos saber también lo que está ocurriendo en su zona. ¿Cómo está? Nos ha encantado, Gabriela, de poder tener este contacto y poder también un poco transmitir la situación que se está viviendo acá en esta zona, que es prácticamente de catástrofe. Sí, diputado, decíamos al inicio que estábamos muy asombrados por lo que había ocurrido específicamente en Alicantén, cuando veíamos incluso que los pescadores artesanales provenientes desde la costa llegaban en sus barcos para navegar, literal, por las calles de la comuna. El hospital también quedó prácticamente sumergido. Y algo que ya se había registrado, diputado, usted me lo confirmará, en el año 2008, ¿y volvimos a tener una situación como esta? Bueno, efectivamente, Alicantén, la zona del acceso a Alicantén y las cuadras aledañas están en un nivel de altura que muchas veces la crecida del río Mataquito las termina inundando. No es una situación nueva. Allá, aparte del 2008, en otros años también han habido inundaciones bastante importantes acá en la zona. Y es, la verdad, un río que se mueve, que es muy vertiginoso. No es los ríos como conocen la gente comúnmente en Santiago o en otras regiones. Este es un río que es muy ancho, que de repente el río se va por un lado y después se va por otro. Y en este caso, no habiendo llovido tanto, hay que decirlo, no era una situación similar a otras situaciones que hemos tenido en inundaciones en Alicantén, no habiendo llovido tanto, bajó mucha agua desde la precordillera y cordillera y eso, los afluentes terminaron en el río Teno, el río Lontué, terminaron en el Mataquito y el Mataquito terminó deportando acá con un trágico saldo de casas no solamente mojadas sino hoy día lleno de barro, lo que hace muy dificultoso poner en operación prácticamente una ciudad completa. Diputado Alexis Sepúlveda, han pasado ya algunos días desde que esto ocurrió, pero hemos visto, y quizás usted que está ahí nos puede mostrar también si le pedimos ese favor, de que tampoco es que se haya recuperado la calle ni que haya salido el barro, ni que estén expeditas las vías sino que, muy por el contrario, diputado, la cosa sigue bastante complicada. Bueno, aquí te voy a mostrar imágenes de lo que es la avenida principal de Alicantén nosotros estamos en una zona alejada, más allá la cosa es mucho más traumática por eso me alejé un poco porque en el centro hay una gran cantidad de camiones, alquive, de camiones maquinarias que está ayudando pero esta es una zona que igualmente fue afectada por el agua y principalmente por el barro. Las familias, como tú puedes ver, están sacando y secando eventualmente todos los enseres que se puedan rescatar y los que no finalmente son colocados en la acera no sé si ahí se ve, para que nos puedan retirar eventualmente los camiones. Sí, como este programa también se transmite para Radio Diputado y por Spotify, le contamos un poco visualmente lo que nos está mostrando en una calle, una de las principales, totalmente embarraba con agua las veredas no existen y la gente tratando de sacar el barro desde sus casas todavía, cuando decíamos que ha pasado bastantes días desde la emergencia. ¿Cómo ha visto la ayuda, diputado, para poder despejar las vías por lo menos? Mira, hay un despliegue tanto de los equipos municipales, gubernamentales estábamos recién con el ministro Giorgio Jackson en lo que es el procedimiento para poder acceder a la ayuda hay mucha también cooperación de particulares que vienen de distintos lugares vi por ahí desde Algarrobo, desde distintas comunas a lo largo de Chile que están viniendo con ayuda yo lo que creo que falta un poco es la sistematización de la ayuda hay mucha buena voluntad pero tengo la impresión de que anda mucha gente tratando de hacer algo y que finalmente esos esfuerzos no se traducen en hechos concretos yo creo que aquí hay que armar un poquito más de orden la coordinación con los camiones actives las coordinaciones con las maquinarias la coordinación con la ayuda también me preguntaran que ya a esta altura no dejaría ingresar a Alicantén a particulares porque lo único que generamos es más bien un atochamiento y mayores complicaciones para quienes están trabajando acá en la zona entonces yo creo que sí hay bastante ayuda como ustedes pueden ver camiones de distintas empresas todos con la mejor voluntad pero creo que falta un poquito más de coordinación para poder avanzar mejor te muestro acá, mira, acá en la acera si tú puedes ver se ven los muebles todos los enseres que eventualmente ya están totalmente inutilizados y que obviamente se esperan sean retirados y hacia allá hacia allá está el centro de Alicantén por esta misma avenida donde la situación obviamente es mucho más compleja aún Diputado, hemos sabido de Alicantén porque claro, prácticamente se convirtió en la comuna emblemática del desastre pero ¿qué pasa en otras comunas de su zona? le quería preguntar también cómo está la cosa en otros sectores debido a que el problema se generó por varios ríos que tuvieron complicaciones bueno, efectivamente mira, Gabriela algo de lo que tenemos que tomar conciencia porque esto no es casualidad tuvimos una isoterma muy alta por lo tanto una muy poca muy poca la lluvia fue totalmente en la precordillera y la cordillera fue solamente lluvia agua lluvia no cayó nieve ¿no? y eso tiene que ver con mayores temperaturas que estamos teniendo y por lo tanto todo el agua que antes se acumulaba en nieve y no bajaba de golpe hoy día bajó de golpe lo que causó un alto impacto en Alicantén y en otras comunas sobre todo en la red vial está muy comprometida Gabriela también la actividad productiva agrícola sobre todo en este valle Alicantén al igual que Gualañé tiene un valle que tiene una alta productividad sobre todo en hortaliza todo eso se arrasó el río pasó y el barro pasó y la piedra pasó por encima los sistemas de riego están hoy día colapsados por lo tanto se requiere trabajar con mucha habilidad con mucha eficiencia porque no es solamente un tema de recursos que por cierto esperamos que pongan a disposición sino que también de mucha rapidez para poder actuar y no perder la época de siembra que todavía nos tiene alguna ventana yo diría que hasta octubre tenemos la capacidad de reaccionar en el ámbito productivo Gualañé y Cantén Sagrada Familia Uricó muy afectados en el ámbito productivo al igual que San Clemente y la provincia de Linares con muchos cortes sobre todo hacia la precordillera por la fuerza que obviamente bajaron los ríos en esta oportunidad Diputado ¿qué espera usted ahora en adelante de lo que pueda seguir ocurriendo? Hemos visto a autoridades a ustedes a los parlamentarios trabajando en terreno con su equipo tratando de de alguna manera organizar la ayuda como usted decía que hace tanta falta pero ¿qué cree usted? Primero que se necesita con urgencia y ¿cómo ve usted los próximos días considerando que están anticipando lluvias para la próxima semana? Bueno principalmente colocar todo el esfuerzo en poder limpiar primero ayudar a limpiar las casas hay muchos voluntarios que están ayudando y se le agradece de todo corazón hay mucha gente que ha puesto a disposición vehículos maquinaria que todas sirven por cierto necesitamos limpiar las casas con prontitud antes que llegue el nuevo frente de mal tiempo y después de eso rápidamente poder limpiar las calles para poder despejar esta ruta que hoy día es prácticamente intransitable se requiere entregar la ayuda en dinero en eso está trabajando el gobierno estuvimos con el ministro George Jackson para conocer el procedimiento por el cual las familias van a poder acceder a la ayuda en efectivo para poder recuperar en serio posteriormente habrá que ver en terreno con los equipos municipales aquellas viviendas que están más dañadas para poder avanzar en soluciones a través del ministerio de vivienda y por cierto a través del ministerio economía y hacienda ver de qué manera y agricultura que hubo acá ahí vamos a los pequeños productores pequeños y medianos productores agrícolas que hoy día perdieron toda su actividad económica y también quiero señalar en Licantén la actividad comercial los locales comerciales que están todos en esta avenida este es el camino que une este es el camino que une Gualañé con Licantén pero es además la avenida principal aquí están todos los locales comerciales los supermercados vi la fiscalía que está totalmente colapsada entonces aquí también se requiere una ayuda también a los pequeños comerciantes que hoy día lo han perdido prácticamente todo diputado yo quería cerrar con una pregunta que ha generado también algún tema que ha generado controversia que tiene que ver con la posible apertura de compuertas de embalse ubicados en el sector la erosión de la ribera de los ríos y la instalación de centrales de paso o de central hidroeléctrica en el río Maule si usted cree que esto podría haber tenido algún tipo de afectación mira no escuché mucho porque ahora justo estaba pasando una columna de camiones pero mira eso lo que te hablo en el corto plazo en el mediano plazo ver rápidamente los procesos de reconstrucción de habilitación de vivienda la relación con los pequeños y medianos agricultores con los comerciantes que perdieron su actividad económica y en el largo plazo obviamente hay desafío ineludible mejorar nuestra red vial nuestras defensas fluviales y en el caso de licantén tratar de entender de cómo se mueve este río y de qué manera colocamos las defensas necesarias para que esto no siga ocurriendo desde ya el compromiso que ha hecho el gobierno de trasladar el hospital que es un elemento básico sustancial no puede ser que en una emergencia el hospital termine totalmente colapsado y por lo tanto necesitamos un nuevo hospital en licantén en un lugar donde pueda estar operativo en casos de emergencia como este muy bien pues diputado Alexis Sepúlvia le agradecemos enormemente por el contacto desde licanté lo dejamos allá seguir trabajando un abrazo fuerte para sus vecinos bueno y harta ayuda y fuerza que es lo que usted se necesita pero organizada que ya no lleguen más particulares ni privados a la zona porque lo que hacen finalmente es complicar el trabajo yo diría que hay que establecer una mejor coordinación toda la ayuda sirve que en este era traer agua pero a lo mejor encontrar un punto intermedio antes de licantén para generar un acopio masivo y no que todos los vehículos terminen ingresando a la ciudad generando más bien el colapso y dificultando las tareas de limpieza yo creo que ahí hay que hacer una mejor coordinación pero de todas maneras se agradece a todas las personas que han venido a ayudar a traer ayuda a esta zona porque la verdad es que se necesita carbón leña gas agua todo lo que diría elementos fundamentales ropa de cama colchones los colchones se han perdido prácticamente todos quiero mostrarte la imagen esta imagen se repite en todos lados los colchones están prácticamente todos utilizados y obviamente ahí se requiere también una ayuda importante pero yo trataría de establecer ya en los próximos días una mejor coordinación para que la ayuda se canalice mejor y para que podamos trabajar con mayor eficiencia en habilitar esta comuna que hoy día tanto nos requiere gracias diputado Alexis Sepúlveda que esté muy bien no gracias a ti por el contacto gracias conversábamos entonces desde Licantén con el diputado Alexis Sepúlveda sobre la emergencia que provocaron las lluvias y las inundaciones gracias